Hola Ricardo, buen día compañero gobernador, buen día ministro Fernando Sejal, ministro Ariel Puy, buen día para todos. La verdad que es un gusto nuevamente, señor gobernador, estar con usted, que nos acompañe usted, Fernando, Ariel, en este aniversario de colonia de Mayigasta, en estos 52 años, justamente su nombre le indica, colonia de Mayigasta, una colonia de gente trabajadora, gente humilde, que hoy, gracias a su acompañamiento y al acompañamiento de sus ministros, de Ariel y de Fernando, podemos estar trabajando en este distrito y llevándole soluciones a la gente. Les quiero comentar que estamos acompañados por dos vecinas de acá, de colonia, Carmen Ponce y Eloisa Soria, que se le han realizado mejoras habitacionales. Hace mucho tiempo esperaban esta solución y bueno, gracias al acompañamiento suyo, hoy se le ha podido realizar estas mejoras y tenemos muchas más todavía por hacer. Y también estamos acompañados, Amalia Lobos, en representación de los 50 vecinos de un loteo que está acá cerquita, una cuadra y media, en donde a través del ministro Ariel, que le agradecemos enormemente, y a través del secretario de vivienda, Raúl Andalor, que hoy nos acompaña también, se ha podido empezar la electrificación de esos lotes. Ya va esta obra en un 70, un 75%, y la verdad que es muy importante para estas 50 familias poder tener la luz y que podamos empezar a trabajar en lo que será el proyecto de su casita. Yo le quiero invitar a que ahora, en este momento, usted pueda ver un video que le vamos a compartir, que lo hemos hecho igual que las veces anteriores, para que usted pueda ver los trabajos que se han realizado en la casa de las vecinas de acá de Colonia. Bueno, yo quería agradecer. Gracias, el intendente, al señor gobernador, al ministro, que, porque me ha ayudado, yo pedí ayuda para el techo de mis dos piezas, y bueno, y el intendente me hizo. Estoy muy agradecida, gracias a Dios, señora decida, por todo lo que me hizo. Y esa es la casa que yo, con tanto amor, empezaba a hacer, y bueno, no podíamos terminar de estrechar, y bueno. Estamos contentos todos, estamos bien, porque yo sabía, en frío, o como sea, tenía que salir a hacer el aire libre, digamos, al baño, o a hacer algo afuera. Estoy muy contenta y les agradezco a todos, señor intendente, muchas gracias por todo, porque pedía a varios, que les pedía que me vengan a ver, y no había solución. Siquiera, siquiera a él, que recién ha entrado, digamos, ya me ha solucionado, ¿ves? Que Dios los bendiga, que a otras personas también puedan hacer todo lo que me han podido hacer para mí. Gracias. ¿Ha podido apreciar el gobernador? Bueno, Rodriguito, la verdad es que muchas gracias a vos, a Sebastián, a todo otro equipo, a Raúl y tratador, que estés presente. Bueno, vos vienes a nombrar, gracias a los dos ministros, tanto a Rodriguito como a Fernando. La verdad es que muy contento poder compartir esto con vos. Gracias por permitirnos compartir fundamentalmente con la sociedad de Colonia Mayigasta. Muchísimas gracias. La verdad es que a vosotros es un gran placer poder dejar inaugurados hasta dos casitas que con esfuerzo la gente exhibe desde el municipio este beneficio. Y también agradecido también porque nos permite compartir algo tan importante como el tema de la obra de electrificación para el 53 lote de Mayigasta. Va a ser muy, muy importante que con la conjunta de Colonia Municipal podamos tratarles rápidamente esos iguales. Para que ustedes lo que tengan su correspondiente inicio de obra para sus familias que seguramente los precios lo necesitan y van a ir a en ese distrito. La verdad es que te agradezco profundamente esta oportunidad que nos brindas para poder compartir con ustedes, reitero, con toda la muchachada, con toda la gente de Mayigasta, gente de trabajo, gente que se esfuerza, gente que está comprometida consigo mismo, con su comunidad. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero placer poder compartir este momento y poder seguir colaborando, rápidamente podamos ir resolviendo, resolviendo los problemas de la gente de esta manera. Con poquitas cosas, con una o dos familias, tres familias, cinco familias, para que podamos explotar, explotar, resolviendo problemas de la gente de esta manera. Es una obra que tenemos que alentar desde el gobierno provincial y seguramente hay programas de ayuda mutua a través de la autoconstrucción que seguramente, teniendo una visión de futuro, vamos a poder ir resolviendo el tema habitacional. Así que yo celebro, junto con ustedes, este aniversario, este cumpleaños y qué mejor que hacerlo con estas acciones de gobierno que tienden a solucionar problemas estructurales y que, sin lugar a dudas, apuntan al corazón social de nuestra comunidad, el tejido social de nuestra sociedad. Una vez más, agradecerles estas posibilidades de contacto con la plataforma digital y seguramente en el transcurso de la semana que viene vamos a estar también compartiendo con las autoridades nacionales y el gobernador de la provincia otro tipo de entregas. Yo quiero brevemente manifestar y resaltar la tarea incansable que tiene el gobernador por estas horas, que es por la lucha de los recursos presupuestarios. Sabemos que tenemos un presupuesto nacional que fue reconducido justamente por la tremenda deuda en que nos dejó el expresidente al país y tardó, por supuesto, la ingeniería económica y financiera para poder arreglar con los acreedores externos. Ahora es el momento de las realizaciones concretas. Y quiero que sepan, porque me consta y lo hemos acompañado a esta labor incansable que tiene el compañero Quintela para que a la rioja le llegue lo que legítimamente nos corresponde y eso se va a traducir en obras públicas y poder llevar adelante nuestro programa de gobierno que tiene que ver fundamentalmente pensando en el tejido social de nuestra comunidad. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones. Muchas gracias Ariel y gracias Ricardo, el compañero Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me sumo a la salutación en este aniversario de la parcela de Mayigaza y la verdad que comparto la alegría y el orgullo que tienen tanto las familias que han recibido con ustedes como autoridades en poder brindar esta solución, pequeña pero que tiene un enorme sentido social. Y la verdad que la acción de ustedes, tanto del Intendente y sus colaboradores, el Vice-Intendente y Ricardo y cada uno de quienes integramos el equipo que lo acompaña, está entre nuestras pequeñas acciones que realmente, y otras, que sin duda abarcan a muchas más familias, como la obra que están haciendo de energía ahí a través del área de Ariel. Bien, y así vamos caminando en este sendero de realizaciones en el que sin duda tenemos muchísimas expectativas junto con el gobernador y ustedes de poder concretar los sueños y las esperanzas que depositaron cuando acompañaron la propuesta que encabezaban ustedes. Así que yo en esta palabra quiero compartir esa alegría, saludar al pueblo de la parcela de Mayigaza. Siempre recuerdo los momentos lindos que pasábamos, todas las cosas que pudimos hacer juntos y por supuesto proyecto también la mirada a las cosas que vamos a poder hacer también de la misma forma, trabajando pueblo y gobierno de la mano en esta realización. Yo quiero felicitar a los compañeros que me acompañan en esta mesa porque en realidad están haciendo un esfuerzo titánico no solamente para poder lo más preciado que tiene el ser humano que es preservar la salud y dentro de esta gestión poder también resolver los otros problemas que son importantes también pero hay prioridades y por eso en cada uno de los mensajes del gobernador ha estado el de preservar la salud de los riocanos que es lo que impone la obra en este momento por lo que estamos atravesando. Pero bueno, la verdad que lo que más quisiera en este momento hacerle llegar un fraternal abrazo a todos los amigos ahí de Mayigaza a ustedes y siempre mi compromiso de trabajar codo a codo para poder cristalizar todas las esperanzas y los proyectos que tienen. Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias Fernando, yo la verdad señor gobernador quiero que ellas mismas le puedan agradecer a nuestras vecinas que han sido beneficiadas, que ellas le puedan llevar un mensaje de agradecimiento hacia su persona y al trabajo que está realizando en Chilecito. Le agradezco mucho, gobernador, por dirigirse por mí. Le agradezco mucho, gobernador, por la ayuda que me brindaron. Estamos muy agradecidos, yo y toda mi familia. Muchísimas gracias a ustedes. Le agradezco mucho, gobernador. Muchas gracias. Y para ser presentante de la gente de las 50 viviendas, Ricardo. Bueno, ¿cómo le va señor gobernador? Un gusto saludarlos. Y bueno, agradecerle y pedirle que se nos pueda otorgar una vivienda para los 43, 52 terrenos que se nos dieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias intendente también al delegado de acá de Colonia de Mayigasta que puso mucho esfuerzo. Desde que entraron se pusieron mucho esfuerzo para mejorar el barrio. Y bueno, agradecerles a todos y pedirles que no nos abandonen. Sé que estamos en medio de pandemia y vamos a salir, porque todos tenemos que salir de esto. Bueno, se les agradece y gracias por estar con nosotros, vice intendente, señor Rodrigo, a toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor gobernador. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por todo y esperamos que se nos otorgue, aunque sea una habitación, por lo menos, para estar... porque si en realidad estamos alquilando y el alquiler no está... en este tiempo de pandemia no se puede pagar un alquiler, de la cual que somos muchas madres solteras, me incluyo en eso, porque soy madre soltera. Así que bueno, esperamos respuestas de ustedes. Si bien estamos... y estoy viendo que se está trabajando acá en Colonia de Mayigasta, así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Amalia. También nos acompaña Ricardo, el delegado de acá de Colonia de Mayigasta, que es Cristian Orbeño. Cristian, párate, pues, de la gobernadora. Bueno, Diego, señor gobernador, para usted, para Fernando Rejal, para RIPUI, buenos días para el señor vice intendente Sebastián Gutiérrez, para el intendente y para Raúl Itóndalor. Este... bueno, mis palabras más de agradecimiento, señor gobernador, ¿no? Por todos los trabajos que estamos realizando, este... en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, pero bueno, estamos poniendo el pecho para que esto salga de la mejor manera, ¿no? y ayudar a la gente que más necesita. Hasta luego, señor gobernador. Un gusto. A ver cómo está con usted. Buenos días, buenos días, Ricardo, bueno, gobernador de la provincia, buenos días ahí al compañero y amigo Fernando Rejal, buenos días al compañero y amigo Ariel Pui. Bueno, muchas gracias acá por enviarnos al representante, a Raúl Itóndalor acá por acompañarnos. Bueno, primero que nada, bueno, en estos tiempos tan difíciles, la verdad que esta forma de comunicarnos nos hace... nos da la posibilidad de tener, porque ya hemos tenido en Nonogasta y en Sañogasta, la posibilidad de que el gobernador de la provincia nos pueda saludar y pueda compartir con todos los habitantes de estas parcelas de Mayigasta, de este pueblito tan bonito, que no tengo duda de que va a salir adelante de a poco, lo vamos a ir sacando adelante. La idiosincrasia ha hecho que gracias a esto, bueno, podamos tener su presencia. Agradecerle a Ariel, a Raúl, porque nos han permitido, y obviamente en nombre de Ariel y de Raúl, a usted y bueno, y a Fernando también, porque nos han permitido ya tener un 70% de la concreción, de la obra de este tendido de baja presión y de media presión, de... sí, que nos va a permitir a estas 53 familias puedan, sin duda, tener ese derecho fundamental que es la luz, para que el día de mañana podamos seguramente hacerle una piecita, una casa, y por qué no, para que la gente viva mejor. Los recursos que usted envía, que yo he estado ese día acompañando del intendente, esa platita que nos envía para obras menores, bueno, la verdad que el intendente ha tenido la idea brillante de dársela a la gente, mejoramiento, mejorarle un techo, mejorarle el piso de un baño, en darle estas posibilidades para que la gente viva en las condiciones que tiene que vivir. Así que bueno, siempre muy agradecido con usted por todo lo que ha hecho. Gracias también por la plata que nos envía para poderle dar de comer y hacer las viandas en este lugar también para que la gente pueda tener un plato de comida en esta difícil situación. Sabemos que no pueden salir a trabajar porque nosotros les pedimos que se queden en la casa para cuidar a cada uno de los habitantes de Chilecito. Así que gracias Ricardo, gracias, gracias, gracias por ayudarnos siempre. Yo te lo vuelvo a decir, acá tenés un gran equipo que lo conduce Rodrigo y que también en la provincia lo conduce Fernando, Ivonne y Ariel. Yo sé que todos nos han dado una mano para que nosotros podamos salir, ganar, ganar en las elecciones porque realmente teníamos esa gana de darle a la gente un poquito, de devolverle un poquito todo lo que nos han dado ese día, ese voto de confianza. Agradecerle a Cristian y el nombre de Cristian a todos los empleados de la delegación municipal porque están poniendo cada día un granito de esfuerzo para poder custodiarnos a cada uno de los chilesiteños. Muchas gracias, bendiciones para todos y un saludo enorme. Bueno, bueno Ricardo, fundamentalmente como dice Seba, agradecerte, agradecerte a vos, a Ariel, a Fernando, a todo el equipo de gobierno de la provincia, el apoyo permanente que tenemos hacia nuestra gestión en Chilecito. Bueno, decirte que gracias a esta obra de electrificación estos lotes van a estar listos y que si el ministro ahí nos colabora con materiales, nosotros ponemos la mano de obra y le podemos dar una manito a la gente para que haga realidad el sueño de su casa propia. Y también decirle compañero que aparte de los 52 años de colonias de Mayigasta, hoy se cumplen 102 años de que un ilustre norogasteño escribiera la lección de optimismo. Esa lección de optimismo que se nos ha quedado grabada en el corazón y que en resumidas cuentas nos dice que los únicos resultados en este mundo son los que no mantienen un ideal y yo sé que usted es una persona de muchos ideales y de muchos compromisos. Desde acá, el acompañamiento permanente a su sugestión y entre todos vamos a salir adelante de esta pandemia. Muchísimas gracias, señor Gobernador, por todo. Con el esfuerzo de todos los ciudadanos de Mayigasta y de la municipalidad, construye las 53 viviendas en ese logro. Vamos a tratar lo posible de ayudarte para que puedan hacerlo por el sistema de paz, un esfuerzo propio y ayuda mutua que permita que esas casitas, que voy a tener mucha experiencia en ese sentido, puedan progresar en el próximo año de Dios Mediano. La verdad que ha sido un placer, un gusto, te agradezco mucho esta oportunidad. Saludar y felicitar a las colonias de Mayigasta en su 52 aniversario. Saludar a cada uno de los beneficiarios de los mejoramientos habitacionales que hiciste. A las dos señoras hicieron uso de la palabra. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Agradecerle al delegado de la municipalidad y fundamentalmente a la señora que representa a los 53 vecinos que van a ser beneficiados en esos 53 lotes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. El saludo cordial y afectuoso de parte de nosotros tres y de todo el pueblo de la provincia, el gobernador de la provincia, para todo el pueblo de Colón de Mayigasta. Muchas gracias.